Gracias por estar en un vídeo más del canal alertas mundiales, el día de hoy les tengo un vídeo muy interesante sobre los lugares más misteriosos del mundo, desde islas decoradas con muñecas hasta portales a otro mundo pasando por misteriosas construcciones con origen desconocido, a lo largo y ancho del planeta son muchos los lugares que siguen siendo una incógnita o que nos pondrán los pelos de punta con sólo acercarnos a ellos, quédense a ver mi vídeo. El primer lugar es la zona del silencio en México, la zona del silencio es una área desértica situada al norte de México, en 1970 impactó allí un misil de pruebas estadounidenses, a partir de esto entonces surgieron varios mitos sobre las anomalías magnéticas que impedían la transmisión por radio y de ahí nombre del lugar y las mutaciones en la fauna y la flora, por eso es la zona del silencio. Siguiente lugar estructura de Richard Mauritania, esta forma ocular de casi 50 kilómetros cuadrados es conocida como el ojo del Sahara y sorprende por su peculiar trazado que sobresale en medio del desierto, a día de hoy todavía no se ha determinado a ciencia cierta cuál es su origen pero las últimas teorías apuntan a que ha sido un trabajo de la erosión. Lugar número 3, Osario de Zedlek, República Checa, esta es una capilla situada en la República Checa, lo llamativo y escabroso del lugar son los cerca de 40.000 esqueletos humanos que forman parte de su decoración inmobiliario, miles de personas han visitado esta peculiar capilla para contemplar el impresionante espectáculo que forman los miles de huesos humanos usados como decoración. Las piezas que la decoran están hechas totalmente de material óseo, por ejemplo candelabros, columnas, lámparas, calices, cruces, guirnarlas e incluso el escudo de armas. Número 4, Isla de las Muñecas, México. Ubicado en los canales de Chimilco al sur del centro de la Ciudad de México se encuentra la Isla de las Muñecas que se ha convertido en un atractivo turístico para los visitantes de todo el mundo. Cuenta la leyenda que don Julián, quien era vigilante de la Isla de las Muñecas, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, el señor vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído una de las muñecas. Así don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la laguna situada en Chimilco. En otro vídeo les contaré la historia completa. Número 5, Puerta del Sol en Bolivia. En las ruinas arqueológicas de la Ciudad Sagrada se alza la conocida como Puerta del Sol, con 3 metros de altura y alrededor de 10 toneladas de peso. Según las leyendas del pueblo, ésta fue construida por gigantes e incluso dicen es la entrada a otro mundo. Número 6, Cataratas de Sangre en la Antártida. El color rojizo que se destaca entre el blanco del hielo y la nieve ha dado ese macabro nombre a las cataratas. Estas se encuentran en el glaciar Taylor en la Antártida y su tono tan llamativo se explicaría con las aguas de un lago salado bajo el glaciar. Su alta concentración en hierro se mezcla con el oxígeno y se oxida, de modo que se tiñen de rojo, pero es completamente un misterio que no se podía descifrar. Número 7, Triángulo de las Bermudas. En este listado no podría faltar el Triángulo de las Bermudas, uno de los lugares que más misterios y leyendas ha suscitado. Este se sitúa en el océano atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami y es mundialmente conocido por las desapariciones de varios aviones y barcos que pasaron por allí y de los que nunca se supo más. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeado de misterios y desapariciones. Caldera del Diablo, Estados Unidos. Las cataratas del diablo se encuentran al norte de Minnesota. Esto sigue siendo objeto de estudio. Después de años de investigación en la zona del río Brul, se divide en dos. Una parte desemboca en el lago superior y la otra en las cascadas, desapareciendo misteriosamente después de caer. Y es que los científicos no han podido determinar dónde va a drenar esa cantidad de agua, por lo que esto es un misterio. Este siguiente lugar es Puerta del Infierno. Tal y como nos adelanta su nombre, las Puertas del Infierno son un enorme cráter de 30 metros de profundidad y 69 metros de ancho, repletos de llamas en su interior. Se trata de una antigua prospección de gas que lleva ardiendo desde 1971 y que no parece que vaya a extinguir en un futuro próximo. Líneas de Nazca, Perú. Se conoce con el nombre de líneas de Nazca a un conjunto de geoclíficos, biomórficos, fitomórficos y geométricos diseñados y ejecutados sobre el desierto de Nazca y Palpa, departamento de Ica, Perú. Suele creerse que estas líneas solo pueden ser vistas desde el cielo, por eso han generado toda clase de preguntas y especulaciones, tales como ¿las líneas de Nazca estaban dedicadas a los dioses? ¿Había en aquellos tiempos tecnología posible para la magnitud de esta obra? ¿Eran pistas de aterrizaje para protipos de aviación de la cultura Nazca? ¿O eran seres extraterrestres que dejaron esas huellas? Espinazo del Diablo en México. El Espinazo del Diablo es una región del noreste de México, conocida por su belleza paiságica, por sus misteriosas leyendas. Muchas personas han asegurado ver ahí la silueta del Diablo oculta entre las montañas. Al mirar desde los barrancos de la zona, según los ingenieros que estaban construyendo la carretera, dicen que se les presentó el Diablo, mismo que vive en esas montañas y que para continuar la obra le solicitó almas humanas para dejarlos continuar con la construcción. Otro de los lugares que sigue siendo un completo misterio es la Isla de Pascua, Chile. Los Moais de la Isla de Pascua son todo un misterio para la humanidad. Más de 100 enormes figuras se reparten en la isla, pero el cómo se construyeron y se colocaron en su posición continúa siendo una incógnita. Quienes habitan en el lugar no contaban con los medios necesarios para moverlos, así que esto seguirá siendo un completo misterio. No podía faltar la famosa Área 51 en Estados Unidos. Se han contado muchas historias acerca del Área 51, sobre todo relacionadas con ovnis y alienígenas. Según las teorías más populares, aquí se guardan naves extraterrestres, experimentos y se mantienen ocultos seres de otro planeta. Parque de las Esferas Costa Rica. Estas esferas, ubicadas al sur de Costa Rica, son únicas en el mundo y por ello fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las más de 500 piezas siguen siendo un completo misterio. Según los estudios arqueológicos, sugieren que las esferas de piedra fueron empleadas como símbolos de rango y estatus social, tanto de personajes con un nivel social y político especial, como de las aldeas y comunidades que habitaban en el lugar. Parque de los Monstruos, Italia. El Parque de los Monstruos, también conocido como el Sacro Bosco, está repleto de las esculturas rodeadas de vegetación. Algunas de ellas realmente son espeluznantes, como figuras enigmáticas, de monstruos, dragones, personajes mitológicos y animales exóticos. Stonehenge, Inglaterra. El conjunto megalítico posiblemente más conocido del mundo, siempre ha estado envuelto en un gran misterio sobre quiénes los levantaron, cuál fue su uso. Su construcción ha sido suscitado por numerosas teorías que lo atribuían a los romanos, druidas y hasta el mago merlín. Historias que todavía se escuchan a los alrededores, donde se encuentra y cada año atraen numerosos curiosos habidos de descubrir su historia o celebrar algunos de los rituales ancestrales. Por último, el famoso Bosque de los Suicidios en Japón. Las leyendas cuentan que el bosque es el hogar de algunos demonios de la cultura japonesa, pero además es conocido por ser el lugar elegido por muchas personas para quitarse la vida. Aproximadamente más de 100 personas al año se quitan la vida en ese bosque. Cuéntame qué te pareció mi vídeo y si mi vídeo fue de tu agrado no olvides compartirlo y suscribirte y activar la campanita para notificarte cuando subo un nuevo vídeo. Gracias. Gracias.